Bueno chicos, ¿vamos de nuevo? Perdón, ¿qué parte va a ser? ¿La parte del baile? ¿La coreografía? No, no, la parte del baile los chicos ya las tienen bien ensayadas, así que vamos a ensayar bien la canción ahora. ¿Y dónde está Raymond? Yo estaba. Aquí estoy señores, estaba tomando un poco de agua. ¿Cuándo hago? Chicos, no se dispersen, no se separen, porque si no vamos a estar aquí todo el día ensayando. Ricky, ¿qué te pasa? Solo un señor estaba pensando de otra cosa. Bueno, pero así no se puede ensayar. Tienes que estar pensando en esto, tienes que poner toda la energía para que las cosas salgan bien. Bueno, ¿vamos? Va la música, ¿listos? Va. ¿Qué te cuenta? El Profe resultó manager. Uy, sí. Un buen manager. Sí, ya lo creo. Pero sí tienes que tener cuidado, porque en cualquier momento te quitan el lugar. ¿A quién va a necesitar el lugar? Esto es muy obvio. Acá el único manager es él. Ricky. Ricky, ¿qué te pasa? Así no has entendido. ¿Qué pasa? No, no, no. No es eso lo que me pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te evitas tus comentarios, ah? Ey, muchachos, por favor, vamos a comenzar de nuevo, ah. Bueno, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Por favor, concéntrense muy bien en lo que están haciendo, ¿eh? ¿Vamos? Vamos, vamos. Va. Vamos. Ay, muchachos, este para ser profesor de fotografía está demasiado bien, ¿eh? Y es demasiado lindo para que la profesora se lo haya ganado para ella sola. Bueno, llegamos tarde. ¿Qué le vamos a hacer? Por desgracia. Y aún no, 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 no. Por desgracia. Y aún no, no, no. ¡Vale, también no, no! Gracias por ver el video.